Cinco unidades policiales temporales para dar cobertura a la totalidad de las comunas del litoral de Los Poetas. Más de un centenar de policías, 28 carros policiales y una unidad móvil autónoma de comunicaciones dispuso la policía de investigaciones en el territorio provincial. Todo esto en el marco del plan de acción focalizada de verano año 2015. El lanzamiento de este plan se desarrolló en el balneario de San Sebastián, comuna de Santa Quena, hasta donde llegaron diversas autoridades encabezadas por el jefe regional de la PDI, Cristian Gallardo, el fiscal jefe de San Antonio, José Miguel Zubiabri, concejales y representantes de la comunidad. La implementación de esta avanzada policial que se instalará con un retén temporal en cada una de las comunas del litoral de Los Poetas, exceptuando la capital provincial, busca prevenir la comisión de delitos flagrantes y actuar de manera oportuna ante el requerimiento de la comunidad, según lo explicaron el jefe regional de la PDI y el fiscal jefe del Ministerio Público de la provincia. Aumentan la cantidad de delitos, aumentan la cantidad de personas que cometen este tipo de acciones y la ayuda que presta Carabineros a Investigaciones de una manera adicional es bienvenida para poder facilitar el trabajo tanto a lo que corresponde a nosotros, a la investigación del delito y a la comunidad para hacer las prevenciones. La Policía de Investigaciones de Chile está trabajando bajo un sistema de acción policial focalizada. ¿Qué significa esto? De que los detectives vamos a georreferenciar, ubicar ciertos lugares que son más vulnerables en cuanto a los delitos, a la ocurrencia de delitos. Para eso trabajamos con sistemas de software sofisticados, que los detectives los manejan en cada oficina de análisis. Con ellos vamos a trabajar acá en estas comunas, con los detectives y entonces detectives en 28 carros policiales. Adicionalmente, la PDI dispuso la presencia de un carro de comunicaciones automatizado que estará disponible y operativo para atender cualquier emergencia que se presente durante el verano. Un carro, cierto, de la Central de Investigaciones Policiales, que es un carro que tiene ocho horas de autonomía, en caso que ojalá nunca ocurra, pero un sismo, alguna catástrofe, ahí va a estar ese carro para poder trabajar y mantenernos a todos comunicados. Una actuación clave para el éxito del plan policial es la denuncia oportuna de la ciudadanía ante un hecho delictivo. En ese sentido, tanto el jefe regional de la policía como el fiscal de San Antonio instaron a la población a entregar estos antecedentes en las unidades de la policía civil temporales de cada comuna. Lo principal de todo, y es la muestra sine qua non que ha habido respecto a cosas como, por ejemplo, los robos de camiones que ya se han desbaratado bandas, el tema de los incendios y que también han existido detenidos, es que precisamente la gente denuncia. Denuncian y es la principal acción que se puede hacer de tomar conocimiento de los hechos por parte de la comunidad, a carabineros, a investigaciones, a nosotros mismos, para poder investigar los hechos y poder establecer definitivamente autoras, detenerlos y poder establecer justicia frente a las acciones que se ocurren y acontecen normalmente en este tipo de épocas. La idea es que la comunidad, al sentirse afectada por algún tipo de delito, concurra a estas avanzadas que van a estar en todas estas comunas del litoral. Concurran sin ningún problema y los detectives van a estar prestos para ayudar. Realizar el primer trabajo en Situ Suceso, que es muy importante para los detectives, recordemos que el Situ Suceso habla, por lo tanto necesitamos que rápidamente las personas que son afectadas a un delito concurran a los cuarteles de la Policía de Investigaciones de Chile para realizar el trabajo como corresponde. El plan de acción policial focalizado estará operativo durante todo el verano hasta los últimos días del mes de febrero de 2015.